¡Vamos! ¡Ele-be-be-be-be-be-le! ¡A la 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 ¡Ele-be-be-be-be-be-be-be! ¡A va cuat! En una rumba, todos los rumberos decían así El truco no, viene a evacuar Y el truco no, viene a evacuar ¡Ahí como! ¡Dímelo! Ya un baño pequé, como mueve la cintura mamá iré Ya un baño pequé La negra baila a mí ya pequé al sol que es Ya un baño pequé Ya pequé, mueve los pies Ya un baño pequé A la bella, a la bella, a la bella wey Ya un baño pequé Negro y blanco se juntaron otra vez Ya un baño pequé Charabanda, báilame Ya un baño pequé Mi rumba si es africana Ya un baño pequé Te lo repito otra vez Ya un baño pequé Si no me quieres, ¿por qué me lloras? Ya un baño pequé Esto es lo nuevo que traigo ahora Ya un baño pequé Ya un baño pequé Qué chévere Ya un baño pequé Quiere la conga Dime tu nombre en el cuero A ver todo el mundo con la mano arriba Sabroso Ahí, ajá Coge, 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 coge Ahí nada más Y Dime Ahora es Ya un baño pequé Rumbero bueno Ahora es Ahora es A todos los rumberos Le tiendo esta invitación Ahora es Ya un baño pequé Rumbero bueno Ahora es Ahora es Suena mi tambor Suena mi bongo Y ya un baño pequé Si tiene sabor Ahora es Ya un baño pequé Rumbero bueno Ahora es Ahora es Ay, pero mira, pero en un tren Que cabe en cien Ahora es Ya un baño pequé Rumbero bueno Ahora es Ahora es Ahora es Caliente, caliente Y chape que se enciende Oh Bah Ahí nada más Y que viva Medellín Y vigente la tajito Sabroso Dime Dime Ajá Con emoción Y que viva Medellín Y que viva Medellín Y que viva Medellín Salto Resolución